Muy bien, acá vamos con la reconstrucción de Mileto, seguimos con la parte 2 de este teórico de escuelas filosóficas, acá vemos, veníamos de Grecia, del imperio griego básicamente, donde empezamos a tener las ciudades planificadas, aparece esta reconstrucción de Mileto, de la ciudad de Tales de Mileto, bien. Entonces, estas ciudades medio orgánicas que veníamos, que se adaptaban a la naturaleza, empiezan a tener ejes, ejes muy bien marcados, que van a organizar toda su distribución. Entonces, ¿qué quiere decir? Empezamos a poner el privilegio sobre la funcionalidad en vez de sobre el entorno natural. Vamos a ver. Bien, ahora nos vamos al imperio romano. A ver, ¿qué pasa acá? Hay una influencia de pueblos colonizados. ¿Por qué? Porque este imperio romano empieza a comer, a comerse hacia todos los imperios que había a la vuelta. Entonces, es un imperio expansivo, es de conquista. O sea, esta organización política es una monarquía imperialista. La economía sí va a ser el mercado, como con los griegos, pero sobre todo la conquista militar. O sea, yo conquisto un pueblo y este me paga tributo. Y de ahí consigo circular mi economía, ¿bien? Entonces, ¿cómo va a ser esta cosmovisión? Expansión y dominación territorial. Me voy a expandir lo máximo que pueda. Entonces, absorbo todos estos conocimientos. Cada pueblo que voy dominando, absorbo los conocimientos. Absorbo, por ejemplo, los dioses griegos, que básicamente uno si los estudia, son prácticamente los mismos que los dioses romanos. Es la reinterpretación. Y así sucesivamente. O sea, ya tenemos un lenguaje escrito, vamos a tener una influencia puramente de pueblos colonizados, ¿bien? Entonces, sí, este es totalmente expansivo. El imperio romano se come todo. Pero para comerse todo, digamos, tiene que generar pequeños campamentos militares, se llama. Entonces, aparece este campamento militar romano, donde yo voy a tener el espacio central, por excelencia. Yo quiero señalar con el dedo y no tiene sentido. El espacio central, por excelencia, el foro romano. Va a aparecer este elemento espectacular, el acueducto. O sea, ya empezamos a tener infraestructura. ¿Qué quiere decir? El romano ya empieza a tener línea de agua, ya empieza a tener sistema sanitario. Vamos, van a aparecer el anfiteatro, que ya lo vamos a ver después. Entonces, este sistema de agua nos va a permitir espacios como las zonas de termas o baños, también conocidos. Y aparece esta muralla que me separa del exterior. ¿Se acuerdan cuando lo veíamos en la aldea del Neolítico? Cómo me, digamos, me separo. Ahora ya estamos hablando de ciudades, de ciudades grandes y densamente pobladas. Pero vuelvo a tener esta muralla que me separa del exterior. Obviamente que aparte tengo que defender la ciudad porque estamos en un entorno de conquista constante. Entonces pueden venir a atacarme tranquilamente. Entonces esta muralla aparece como respuesta a estos ataques. Digamos, no solamente porque le tengo miedo, le tengo cierto miedo a la naturaleza. Es lo mínimo. Le tengo más miedo a cualquier extraño que pueda venir a atacar el pueblo. A ver, ¿se acuerdan de que hablábamos del sistema trilítico en los griegos? Bueno, acá como verán, los romanos siguieron con el sistema trilítico, pero aparece esta tipología increíble. Las bóvedas. También de ir tomando cosas que fueron aprendiendo de pueblos conquistados. Pero aparecen estas bóvedas dadas por la forma de los materiales. Son bóvedas de piedra, como ven acá, que permiten estos espacios cerrados. Enormes espacios cerrados. Importantísimo esto cuando hablábamos recién de los campamentos militares. Acá está básicamente cómo se configura. Donde voy a tener el cardo y el decumano. Entonces, esta intersección que me va a marcar el orden de las otras calles. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros siempre pensamos de que el mundo fue Europa. Y resulta ser que en paralelo había América también. Así como había Asia, había un montón de lados. Me encantaría hacer este teórico. Haciendo foco en cada continente que está pasando. Pero no lo terminamos más. De ahí por sí ya es bastante largo. Entonces, ¿qué pasa acá en Teotihuacán? Vamos a ver. Veamos más o menos los años. Entonces, estamos un poquito más adelante. Pero miren qué pasa en este Teotihuacán. Teotihuacán, los ubico un poco. Estamos en México. Más o menos, tengo entendido, 100, 200 kilómetros más o menos de Ciudad de México. Ahí cerca, en el altiplano de México. Nos encontramos con la ciudad de Teotihuacán. Donde aparecen estas, miren lo que son estas pirámides. Si no me equivoco, esta sería... No, no, no les voy a mentir. Pero bueno. Acá la pirámide más grande sería la pirámide del Sol. Si no me equivoco es esta. Pero tendría que confirmarlo. Estamos hablando de 63 metros de altura y 225 metros de cada lado. Bien. Entonces, hay una escala constructiva gigante. Ahora, acá también tenemos un tema de conquista. Entonces, la influencia va a ser también de pueblos conquistados, pero también de la naturaleza. La economía va a ser principalmente agrícola, pero también va a haber un comercio. Va a haber espacios comerciales. Vamos a tener una organización política teocrática ante todo. Gobierno militar y ante todo religioso. Esta organización social elitista y jerárquica. Pero cuando hablamos de elitista, elitista al nivel religioso, digamos. O sea, los sacerdotes son las máximas autoridades. La cosmovisión, ¿qué quiere esta cosmovisión? Rehesión entendida como una condición dada por los dioses y por ellos respetada. Entonces, mi cosmovisión va a ser que tengo que cuidar la naturaleza ante todo. Y todas mis ideas constructivas van a salir de ahí. Bueno, por otro lado vamos a tener acá, volvemos a Europa, caída del Imperio Romano. La ciudad, o sea, literalmente, el Imperio se cae. La gente se esconde en cavernas de vuelta. Tenemos una baja total del tema urbanístico. O sea, las ciudades son literalmente arrasadas. Pero bueno, aparece ya el catolicismo como resurgimiento urbano. Entonces aparecen estos castillos, pequeños castillos. Seguimos con un lenguaje escrito. Pero vamos a ver qué pasa con este lenguaje. Ya tenemos, hemos retrocedido enormemente. Tenemos una economía de producción. O sea, este comercio ya no va. Porque ya no tenemos con quién comercializar. Porque todo me lo sacaron, digamos. Toda la gente que estaba cerca con la cual podía comercializar ya no está. Entonces vamos a tener una organización política de vasallaje. Hay un señor feudal, el señor dueño del castillo, que me brinda una casita afuera, como ven acá, para que yo cuide las tierras de él y le brindo. Y yo voy a recibir una parte de los cultivos. La cosmovisión, el teocentrismo, catolicismo, a más no poder. Negar todo conocimiento que provenga de creencias paganas. ¿Qué quiere decir? Que por más de que los griegos hayan entendido cómo funcionan los astros, por más de que los romanos hayan creado bóvedas, no me importa porque eso son creencias paganas. A mí no me interesan. Entonces estas ciudades tan organizadas que teníamos, de pronto empiezan. Como verán, acá hay una especie de recuerdo del campamento militar anterior, pero empieza a crecer orgánicamente. Entonces tenemos una ciudad muy orgánica. Aparece la muralla también para defender estas ciudades que pueden ser atacadas en cualquier momento. Los campos afuera de la ciudad. Miren lo que es esto. Este espacio vacío estructurante de todo. El espacio vacío me estructura toda la ciudad. Y acá viene la parte interesante cuando hablábamos de lenguaje. Porque esta gente no está educada. Estas escuelas o las democracias griegas, las asambleas, el ágora, donde se educaba a la gente, donde todos participaban acá, ya no tenemos. Y se niega todo rotundamente. Como dije recién, volvemos atrás. Entonces, ¿cómo educo a la gente que no sabe ni leer ni escribir? A partir de imágenes, genero miedo, genero miedo, el miedo al demonio. Tengo, mi Dios es bueno, pero tengo que ser muy bueno para no recibir las tentaciones del demonio y no caer en la tentación para no ir al infierno. Empiezan a hacer estas imágenes tenebrosas. Esto que siempre les digo, ¿qué pienso como proyecto y cómo construyo? ¿Qué pienso? Dios es mi única fuente de conocimiento. ¿Cómo proyecto? Enseño solo la verdad divina, solo lo que viene de la Biblia, ojo. Entonces, ¿cómo? Con estas imágenes religiosas que les estoy contando. Entonces, los vitrales de las catedrales eran elementos educativos. Me relataban la creación, me relataban la Biblia, que yo era lo único que podía aprender porque era la única verdad absoluta y divina. Entonces, es importante cómo estos vitrós de la Edad Media, nos ubiquemos, estamos en el medioevo, en la Edad Media, estos vitrós cuentan estas historias y están ubicados de modo que yo recibo el Sol del Este, giro y durante todo el día recibo esta información que me brindan los vitrós de las catedrales. Como digo, lo voy a hacer, lo voy a haciéndolo rápido. Nos vamos al Imperio Inca. Volvemos a cruzar el Atlántico y nos vamos. Aquí está pasando en el Perú. Entonces, este Imperio Inca, a diferencia de... El Estudio de la Naturaleza y de Pueblos Conquistados. También estamos hablando de esta idea de conquista. Lenguaje escrito también. La economía es mercantilismo. Son una economía de mercado hiperfluido. Hay agricultura, hay colonización, porque hay muchísima colonización de pueblos. La organización política es monarquía y teocrática, al igual que lo habíamos visto en Teotihuacán. El rey supremo, digamos, va a ser el cacique. El cacique que tiene poderes sobrenaturales incluso. O sea, es considerado un dios. Una organización jerárquica, rígida, muy vertical, la organización social. La cosmovisión va a ser... La naturaleza es una deidad. O sea, mi dios sol, mi dios a la tierra, la Pachamama. Hay un culto a los muertos. Entonces, ¿cómo pienso? Estos recursos naturales como condición dada por los dioses. O sea, el sol, la tierra, el inframundo, donde vienen los muertos. Y como proyecto, respetando la naturaleza. Entiendo esta naturaleza como deidad totalmente. Entonces, miren, vamos a ver. Es muy interesante cómo aparecen estos cultivos aterrazados. ¿Por qué están aterrazados? Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!